A esta hora a Josué Orellana, el representante de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras. Si bien en el grupo de enfermeras y enfermeros que han renunciado no solamente hay licenciados en enfermería, también hay personal auxiliar que ha dicho, cesamos, ya no queremos seguir laburando por falta de muchas cosas que hay en los diferentes centros hospitalarios. Josué Orellana, un gusto saludarle, licenciado, si nos da detalles sobre las renuncias que usted tiene conocimiento que se han dado en los diferentes centros asistenciales, y en este caso en el Leonardo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada María Arteaga, Pablo André. Bueno, la verdad que en el hospital Leonardo Martínez la denuncia que se ha hecho es que ha habido falta de pago al personal contratado para atender la pandemia por COVID-19. Inclusive, una de las denuncias que llegó fue que un compañero, un trabajador, licenciado en enfermería, del hospital Leonardo Martínez, ya no se le continuó contratando por las denuncias constantes que él venía haciendo por esta falta de pago y falta de equipo de protección personal. Yo creo que este es el momento que podamos nosotros todos entender que tenemos una responsabilidad frente al paciente y en ese sentido es importante entender entonces que el cumplimiento de las obligaciones que tiene la autoridad en cada hospital frente a los trabajadores que han contratado es muy importante que las honra. Sobre todo, yo le hago un llamado a la gente que maneja el Código Verde Plus para que le dan efectivo los pagos a los compañeros que han contratado para esta pandemia y sobre todo, María, hay un tema importante que nosotros el lunes vamos a trasladarnos hacia el Hospital San Francisco Utical Polancho porque desde el mes de abril no se le ha hecho festivo su salario a más de 100 trabajadores que han sido contratados desde hace más de 10 años. Están laburando los compañeros, ahí hay médicos, licenciada de enfermería, auxiliares, grupos técnicos y les adeudan el 2018, el 14 de abril, el 2019 y también el 2020. Yo creo que es importante que se les puedan honrar los salarios porque ya es demasiado que hayan directores irresponsables cuando estamos nosotros salvando vidas y al momento cumplen las obligaciones que tienen algunos directores con los trabajadores no lo hacen. José Orellana se habla, usted me está diciendo que, pero solo es en el problema en el Hospital de San Francisco en el Departamento de Olancho donde les deben varios años, meses. Es que dicen que le deben desde el año 2018, 19, vacaciones y también este año. Bueno, ellos están de brazos caídos, tienen dos semanas, ¿verdad, José? Sí, ahí hace un par de días están los compañeros en la Asamblea Informativa, todo el personal de contrato y les adeudan 2018 a Guinaldo y 14 de abril, 2019-2020. El Seguro Social ya emitió una aclaración pública donde dice que estos fondos ya han sido trasladados al Hospital San Francisco de Jutical Polancho. Significa entonces que si estos fondos ya fueron pagados por el Seguro Social, no entendemos por qué la deuda que tienen con los trabajadores en este momento. Y vea, esto también pasa un efecto negativo hacia la población porque los trabajadores en este momento, los permanentes, tienen una sobrecarga de trabajo y en este momento necesitamos nosotros recursos, auxiliares de soberanía para poder dar respuesta a la población. Así que es importante hacerle el llamado también a la Ministra de Salud para que tome acciones con estos directores irresponsables que sean destituidos. Si no sirven, que los saquen, que pongan gente responsable que va a representar los intereses de los trabajadores y de la misma población. Porque en la medida que no se hacen efectivos el pago de salario de los trabajadores, se afecta a la población hondureña con estas movilizaciones y con esta Asamblea Informativa que se hace en muchas ocasiones. Esperamos, y hago un llamado aprovechando este potente espacio, a las autoridades para que el día lunes que nos sentemos podamos resolver este tema del Hospital Jutical Polancho porque hay una amenaza que a partir del martes los trabajadores permanentes se van a Asamblea Informativa también. Ya que asambleas informativas por falta de pago, por falta de solventar esta problemática que hay. Josué, ¿cuántos son los personales, personal sanitario que hasta la fecha han renunciado en este tiempo de pandemia? Estamos hablando de más de 100 recursos que han renunciado. Debo decir que un grupo arriba de 60 renunció al inicio de la pandemia porque fue por miedo a contagiarse. De todos los hospitales, de todos. Personal por contratos, sí. La gente que ha renunciado es precisamente la que se ha contratado para atender la pandemia. El recurso permanente ahí sigue. Yo quiero felicitar a mis compañeras porque hasta ahora se han bajado con todo atendiendo al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, Josué. Josué, solo aprovechando, tengo que preguntarle cuántas enfermeras han dado positivo de COVID ya hasta esta fecha. Bueno, licenciada, hasta ahora son 1.792 enfermeras y enfermeros contagiados por COVID-19, 16 compañeras que han fallecido a la fecha, pero gracias a Dios debo decir que 1.112 compañeras enfermeras y enfermeros en el país ya han dado sus pruebas negativas y ya se han reinsertado al área laboral y 18 compañeros que en este momento están hospitalizados en los distintos hospitales del país. Bueno, muchas gracias, licenciado Josué Orellana.